Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Ay, dale The best ever love when we're together Your style is so bright and selective, yeah Though your mind is right, our reckless life Well, I guess you're just thinking this is what I've been facing Oh, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!